¿Qué tal, Coque? Bueno, no sé si eres muy nostálgico. Bueno, un poco, un poco. Estamos hablando antes que has jugado ya 28 derbys y te hemos preparado una selección de 8 imágenes para ver qué te parece, qué tal lo hemos resumido y que nos vayas comentando lo primero que esté bien a mi cabeza. Vale, perfecto. La primera es esta, es una foto que no hay foto. No hay foto, la estoy buscando como loco, la verdad porque, bueno, voy a... en mi casa nueva que quiero ponerla y no encuentro ninguna foto, entonces, bueno, buscaré alguno que sea pixelada y la pondré seguro en mi casa. Comentabas antes que es casi tu mejor recuerdo, ¿no?, de los derbys. Sí, yo creo que es el mejor recuerdo que tengo de los derbys. Yo creo que, como he dicho antes, nos quitamos 14 años de encima del tirón ganando este día y yo creo que, bueno, yo creo que para mucha gente fue de los días más bonitos de su vida. ¿Cuántas veces te siguen recordando por la calle el mirando? Buah, muchísimo, muchísimo. Yo creo que, aparte del mirandazo, el beso ahí en el centro del campo, que fue increíble. Decías que era más de dar asistencias antes, ¿esta también es la más importante? Una de las más importantes, ¿no? He dado muchas asistencias, muchas bonitas, pero yo creo que esta es de las más importantes que he dado seguro. Vale, vamos con la siguiente. Esta ya es mucho mejor calidad. Sí, ese se ve algo mejor. La verdad que ese fue el año de la liga, ¿no? Íbamos perdiendo 1-0 y, bueno, pude lograr el gol. Y, bueno, fue una foto espectacular en el Calderón. Qué recuerdos, qué bonito. La verdad que, bueno, recuerdo ese gol con... Bueno, yo creo que fue mi primer gol al Real Madrid, ¿no? Yo creo que fue espectacular y, bueno, yo creo que la gente se volvió loca y yo volí loco. Aparte, luego hay una foto muy bonita que estoy tocando el escudo, mirando a nuestra afición y es espectacular. Muy importante, además, porque la gente no se acordará, pero el Madrid va líder en este momento. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, logramos el empate, que luego acabó el partido de empate a dos. Me dijo Gaby, luego nos empataron y la verdad que, bueno, fue un bonito partido, un bonito recuerdo, bueno, poder haber marcado ese gol. Y en la primera vuelta también diste el pase a costa. Exacto, en el primer para el 0-1. Vamos con la siguiente. Mucha más bonita. La Supercopa. Te sugerí. Sí, sí. La verdad que fue un bonito recuerdo porque, bueno, fue nuestra primera Supercopa. Estuvimos cerca el año anterior a haber podido ganarla al Barcelona. No tuvimos suerte, hicimos unos grandes partidos. Y, bueno, yo creo que este título en el Calderón la gente, yo creo, lo recuerda también muy bonito. Yo creo que al final era un título que no teníamos ninguno en ese momento y fue espectacular poder haber ganado la Supercopa con nuestra afición. Es que es una cosa que pocos jugadores en la historia pueden decir, ganar un título en el Calderón al Madrid. Muy poco, la verdad que, bueno, soy un afortunado por haberlo conquistado y por haberlo hecho y seguro que mucha gente estará muy contenta de poder haberlo visto. Bueno, viene una que gusta mucho a los atléticos. ¿Qué recuerdas al ver esta imagen? Bueno, son momentos del fútbol, ¿no? Al final hay muchos piques en el campo y, bueno, yo lucho por lo mío en ese momento. Pues, si te han luchado por el Madrid, yo por mi atleti y, bueno, son situaciones en el campo que, bueno, que sí se dan, pues, al final, mucha tensión, mucha adrenalina y tampoco puedo decirte mucho más. La verdad es que, como la cosa no llegó a mayores, luego gusta tener imágenes icónicas. Sí, bueno, se queda así. Me gusta mucho aquella de Raúl y a los atleticos le encanta. Sí, sí, claro que sí. Al final, bueno, yo peleo por mi atletico Madrid y siempre lo voy a defender a muerte. Desgraciadamente no todo ha sido bueno contra el Madrid y hay imágenes dolorosas también cuando te lesionas en la prórroga de la final de Milán. De Milán. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? No, luego teníamos el Mundial. La verdad es que se me está cargando mucho los gemelos. Hacía muchísimo calor ese día, mucha tensión. La verdad es que lo dimos todo en el campo, pero no pudimos conseguir nuestra deseada Champions y, bueno, al final solo fue una sobrecarga de los gemelos porque luego teníamos el Mundial. ¿Hubieras tirado el penalti? Sí, claro, hombre. A ver, no ser que hubiese tenido una lesión grave o me hubiese pasado algo, yo hubiese tirado claramente. Si me hubiese dejado el entrenador, claro. ¿De aquí selecciona otra? Porque hablabas antes de Fernando Torres que ya te sigues poniendo nervioso al verle y imagino que no había mejor abrazo para superar algo así. Sí, yo creo que sí. Fue un momento muy difícil, porque era nuestra segunda Champions que se nos escapaba contra el Real Madrid, contra el eterno rival y, bueno, yo creo que esta foto refleja lo que muchos atléticos sentían en ese momento. Un momento triste, un momento de tristeza, pero, bueno, nos apoyamos siempre juntos y siempre nos levantamos, ¿no? Yo creo que casi somos los atléticos, siempre es una familia unida, tanto lo bueno como lo malo y, bueno, nuestro momento malo y, pues, estábamos juntos. ¿Eres como el Cholo, que piensa que esta dolió más que la de Lisboa, incluso? Bueno, veníamos, la de Lisboa sí que es cierto que veníamos de ganar la Liga y al final, pues, bueno, éramos nuevos, ¿no? Por decirlo así, para jugar una final de Champions y sí que es cierto que esta final, lo digo bastante, no solo a nosotros, sino a toda nuestra gente. Bueno, tú viste que eres atlético siempre, lo levantáis, ¿no? Exactamente. Y luego, dentro de poco, os pudiste levantar, imagino que eso también sería un gran recuerdo. Sí, un recuerdo muy bonito, ¿no? La Supercopa de Europa, mucha gente dice que no es un título importante, pero yo creo que cada título es importante, ¿no? Yo creo que teníamos ganas de ganar una final europea al Real Madrid. La verdad que estas finales son muy bonitas, ¿no?, para el aficionado y, bueno, tuvimos la fortuna de poder ganar, hicimos un gran partido y yo creo que, bueno, encima pude culminarlo con el cuarto gol y fue espectacular. Debe ser un gustazo, ¿no?, marcar el gol que ya... Imagínate la tranquilidad a toda nuestra gente y, bueno, yo creo que al final fuimos merecidos campeones y un bonito recuerdo que seguro que pondré también en mi casa. Tu primer gol en una final. Exactamente. Mi primer gol en una final. Siempre da alguna asistencia, pues... Sí, porque venía de dos en León. Ya me he tocado meter algún gol. Bueno, y quizás yo creo que este es el amistoso, igual menos amistoso, que has jugado en tu vida, ¿no? Bueno, mucha gente lo ve como un amistoso, ¿no? Nosotros siempre preparamos cada partido como, por decirlo así, como una final, ¿no? Para nosotros no hay amistoso, ya sea cualquier competición, por ejemplo, esta es una competición de verano, nosotros salimos siempre a ganar, ¿no? Y la verdad que salimos fuerte. Sí que es cierto que ese día nos salía todo prácticamente. Ojalá nos salga todo el sábado también. Pero, bueno, un bonito recuerdo para nuestra gente, ¿no? Que sepa que nosotros cualquier partido vamos a intentar dejar al Atlético de Madrid lo más alto y, bueno, ese día lo hicimos. Porque tú nunca habías visto que le metieran siete al Madrid. No, nunca le había metido yo siete al Madrid tampoco. No, era difícil. Nunca he visto que le haya metido siete al Madrid. Bueno, nosotros lo conseguimos.